Música Damos comienzo a nuestro bloque número 3 en este programa de Más Motor con todo lo que ha sido el tema de Santiago Urrutia y como se está preparando en la distensión del campo aquí en Uruguay, en el campo de su familia para lo que se hará esta gran definición el próximo 11 y 12 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en California, Estados Unidos en la categoría Pro Mazda a la que Urrutia está como debutante en este año 2015 más allá de que viene de muy buenos antecedentes en distintas categorías de Europa pero el pibe de 18 años que cumple el 30 de agosto, cumple recién los 19 años llega, desembarca y rompió todo porque su seguidor que es albérico en el campeonato que lo separan 29 puntos nada más, es locatario, corre en California como dice Santiago en la nota, se recontra conoce la pista, Santiago no la conoce juega en total desventaja y sin embargo lleva todo a la chapa de favorito Sí, sí, pero ojo que ha llevado ese... al ser debutante en esta categoría en la Pro Mazda, este chico Urrutia ha tenido que conocer todos los circuitos nuevamente porque eran totalmente... nunca había participado y bueno, lo está haciendo muy bien con mucha audacia, con mucho coraje, utilizando toda su gran capacidad que tiene que no se la vamos a reconocer porque ya le hemos hablado otras veces es un chico que anda muy bien y que posiblemente va a estar definiendo hay 66 puntos en el juego, es mucho mucho, sin duda, pero se disputan en dos carreras en un fin de semana, exactamente muy intenso todo es muy intenso, lucha contra eso que tú decías, de que albérico justamente es californiano conoce muy bien esta pista, pero le tenemos mucha fe sin duda, sin duda esa gafa que siempre tiene el deportista uruguayo, yo sé que la va a aplicar él a mí lo que me sorprende y desde siempre es la serenidad y la sencillez de Santiago Urrutia un chiquilín de barrio que es totalmente accesible, afable, simpático siempre con esa sonrisa bien marcada en su rostro realmente nos enorgullece que esté tan alto, que esté progresando tanto y tan rápido en el automovilismo internacional y que siga siendo ese pibe del interior en el programa la mañana del 11 de Canal 11 de Punta del Este tuvimos la posibilidad de conversar con Santiago Urrutia vía telefónica unas horas después de haber llegado de Estados Unidos que realmente que ha venido acá, ha descansado pero él ya decía de que en esta semana, mitad de esta semana ya comenzaba a estrenarse por supuesto, él mira esa gran definición, a ese gran objetivo que tiene él de lograr este campeonato que pensamos que la tiene toda pero no lo vamos a presionar, aunque él sé que no está presionado la entrevista que realizamos con Santiago Urrutia vía telefónica el martes de la pasada semana la compartimos a continuación Bueno Santiago, las felicitaciones que por supuesto me imagino ya debes tener miles de millones de felicitaciones y de saludos de toda la gente del Uruguay que se ha hecho eco de tu triunfo contanos, vos sos un tipo muy sereno y de perfil muy bajo ¿Cómo estás viviendo esta realidad de tu carrera? Obviamente que muy contento, es una etapa muy buena dentro de mi carrera deportiva poder estar primero en el campeonato, en mi primer año en Estados Unidos es obviamente muy bueno, obviamente que falta mucho todavía si yo no tengo estos puntos de ventaja queda lo más importante que es la última fecha de finir el campeonato pero lo vivo tranquilo en este momento, mira ahora estoy en mi casa, en el campo estoy cambiándole el aceite, preparando la moto que la moto también es de un gran amor y voy a dar unas vueltitas a la hora de la semana pero lo vivo tranquilo, digamos, ahora tengo un mes y algo antes de la una seca y bueno, estos días lo voy a aprovechar un poquito libre y después ya a partir de mañana pasado ya voy a arrancar físicamente para bueno, para no perder porque todos tienen la misma gana que tengo yo de ganar el campeonato entonces digo, no se puede regalar nada en ningún momento desde ya hay una categoría muy competitiva y además quien te persigue es al locatario, ¿no? al bérico, que es californiano exacto, exacto va a ser una semana muy difícil la pista la conoce bien yo no conozco la pista yo te digo, voy a tener que estar atento a ese par de cosas y aprender la pista bien a las pruebas libres y ganar ese tipo de cosas Santiago, vos tenés 18 años y dentro de muy poquito cumplís los 19 sos súper joven pero además ya hace varios años creo que desde los 15 o 16 que estás cosechando triunfos corriendo en Europa en distintas categorías y además rompiendo los relojes y llamando la atención del mundo de este piloto uruguayo que viene y hace las cosas bien ¿qué presión sentís de la definición de un campeonato? que si bien tenés un colchón importante de puntos todavía esas dos carreras son fundamentales para vos no, presión, presión ninguna sé que digamos se define mi carrera deportiva podría decidir mi futuro si gano o no gano el campeonato pero no es una presión es un desafío y un objetivo a cumplir lo cual lo estoy encarando de la mejor manera entrenándome y todo eso para poder cumplir los uruguayos obviamente miramos con mucho anhelo y con muchas ganas del triunfo esa fecha que te va a tener a ti como protagonista ese fin de semana de agosto dentro de, perdón, de septiembre de septiembre, va a ser 11 y 12 de septiembre donde vas a estar definiendo el campeonato donde evidentemente tu carrera deportiva se va a abrir un camino enorme y también no podemos abstraernos de pensar en Gonchi Rodríguez ese gran piloto muchos te asocian a ti con Gonchi que sos él de alguna manera el mensajero de Gonchi Rodríguez desde mi punto de vista personal no tiene nada que ver tú sos tú pero también en ese circuito que nos entristeció a todos justamente un 11 de septiembre del año 99 con el accidente de Gonchi eso en tu cabeza ¿cómo juega Santiago? no, sin duda que después de creo que va a ser el primer uruguayo después del accidente de Gonchi entonces va a ser una fecha un poco especial por el sentido de que voy a estar definiendo el campeonato y porque también es justo la fecha donde falleció Gonchi y la misma pista y todo entonces de mi parte voy a correr en homenaje a Gonchi voy a hacer algo especial para él ya lo he dicho lo voy a anunciar unos días antes de la carrera en agradecimiento a todo lo que hizo Gonchi por nuestro país que siempre va a ser el más grande dentro de Uruguay y las cosas que hizo y marcó dentro del automovilismo gracias a él el automovilismo como que se hizo más conocido en Uruguay y bueno, entonces voy a aprovechar y voy a correr en homenaje a él con una cosa especial que la voy a anunciar unos días antes de la carrera yo por supuesto respeto tu reserva como lo han hecho otros colegas pero ¿podemos saber algo más de qué se trata? no, no, no lo voy a anunciar antes de la carrera digo, no quiero decir nada está bien por eso lo del principio vamos a respetar tu reserva lo entendemos y vamos a estar expectantes para cuando tú decidas anunciarlo Santiago, ¿cómo sigue tu carrera más allá de lo que sea esta última fecha de la Pro Mazda? pongámosle que te consagrarás campeón el año que viene vas a seguir en la categoría seguramente tenés otros ofrecimientos no, en esta categoría si se lo compré seguro que no voy a avanzar al paso siguiente que es la Indy Life que ya es el previo a la IndyCar a la preliminar así que bueno todo se verá después del fin de semana después de Laguna Seca si quedo con el título o no ¿cómo te recibieron allí en Colonia cuando llegaste? bien, bien, bien muy bien mis amigos y familia siempre siempre me reciben muy bien tenga resultados o no tenga resultados siempre siempre me reciben bien bueno Santi yo te agradezco muchísimo por habernos atendido te dejamos que disfrutes de este tiempo libre allí en el campo que tanto te gusta que andes en moto que también te apasiona que disfrutes junto a tu familia realmente muchísimas gracias gracias por habernos permitido charlar contigo este ratito seguimos como te lo dije el fin de semana por teléfono apenas terminaste la carrera seguimos tu carrera profesional muy de cerca desde Uruguay particularmente en lo que me comprendes de nuestro programa Más Motor y obviamente vamos a estar minuto a minuto se han creado grupos a través de WhatsApp que inmediatamente nos proporcionan la información de lo que le está pasando a Santiago Urrutia en su carrera de automovilismo así que así vamos a seguir toda la suerte para el 11 de septiembre por supuesto va a haber 3 millones de uruguayos alentándote vas a sentir nuestro calor desde la pista bueno muchísimas gracias un saludo para todo chao muchísimas gracias a Santiago Urrutia por la deferencia de habernos atendido allí en la distensión de lo que es el campo la familia en su lugar de confort marca lo humilde que es este piloto y bueno ojalá que le vaya muy bien que realice una carrera como él la sabe en esta nueva definición de la prosmada y bueno que tengamos un campeón o no pero él ha hecho todo el esfuerzo gran campaña en este 2015 de Santiago Urrutia hasta el momento sin lugar a dudas nos metemos de vuelta en el rally Robert exactamente porque vamos a escuchar a los ganadores del rally de Jun estos grandes ganadores de esta competencia que fue muy interesante así es cuando finalizaba el tramo en espejo en la sociedad rural de Río Negro allí de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados los pilotos conversaban de esta manera con más motor y en medio de esta tierra Rodrigo Ceballos bueno felicitaciones Rodrigo muchas gracias muy contento segundo triunfo consecutivo gracias al equipo era una carrera más de auto que de tripulación la verdad que loco de la vida nos ponemos a tiro en el campeonato no hay que dar nada por perdido nunca ni nada por ganado así que contento gracias al equipo gracias a Kanguru que en 8 días sigue respondiendo increíble así que bueno al negro que es impecable no tengo más que agradecer al equipo y a la gente de Jun que ha hecho un rally fantástico un super prime modelo que habrá cosas que mejorar que tenemos que ayudar entre todos pero felicitaciones una palabra enorme para ellos bueno la estrategia del campeonato se confirma con estos dos triunfos consecutivos Rodrigo para defender el título si fue lo que apuntamos nunca nos vamos por vencidos nada nosotros si bien nos perdimos las primeras dos fechas y la tercera abandonamos el domingo por un problema pavo eléctrico fuera del alcance nuestro igual la lucha la íbamos a dar así que muy contentos acá estamos y vamos a luchar hasta el final bueno Diego felicitaciones una carrera espectacular viniendo de esta zona del litoral con un Jun que ofreció una sede brillante bueno bueno me alegro que me haya gustado el público todo la verdad que si super contento por haber terminado un rally un rally más y bueno la verdad que muy conforme con los resultados porque inauguramos todo el fin de semana para lograrlo bueno la presencia en otra fecha de campeonato si 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 estamos la última fecha tuvimos una rotura pero bueno estamos para correr gracias a ustedes hola Andrés felicitaciones por el trabajo que hicieron con problemas en la caja que los relegaron un montón si la verdad que si fue penoso hoy ayer en el último arrulo anduvimos sin tercera y cuarta hoy también todo el día y bueno tratar de administrar lo que teníamos y andar lo más rápido posible y bueno se dio un rally bárbaro y volver a ganar la verdad que nos deja muy contentos y más con el debut con Nacho que viene haciendo experiencia se portó a la perfección anduvo bárbaro y bueno espero que siga siga aprendiendo te voy a preguntar justamente por el trabajo del navegante y a ver como lo van a encarar para adelante no espectacular la verdad viene bien de bien un poco sorprendido porque la verdad que dentro de los pranks anda impecable falta un poco todo lo que es el entorno pero creo que esta carrera le demostramos un poco de como usar la cabeza para correr bueno felicitaciones por el fin de semana bueno muchísimas gracias arriba bueno podríamos decir Galareto Buenagamba porque la verdad que andan bárbaros buenas tardes gente como andamos ¿cómo andamos? impecable la verdad todo viene saliendo redondo este año y este fue un gran rally un rally que estaba duro el piso estaba duro pero bueno lo fuimos llevando a poco tratábamos de tener el auto sano que era lo que más nos importaba terminar este fin de semana un poco con la cabeza que vinimos y bueno hoy empezamos a salir un poco a lo último porque estábamos cerca y salió salió todo bien en el último tramo ahí nos jugamos todos salió todo bien y bueno y acá en el super especial logramos una ventaja en la otra pasada y ahora lo disfrutamos tranquilo ¿y qué te pareció el tramo este en espejo y además correrlo con otro 4K? está divino impecable me encantó me encantó la verdad que la primer pasada no había nada de eso que decir corro con la cabeza salimos con todo nada la primer pasada pero ahora no ahora no me dejaron felicitaciones a los 12 bueno muchas gracias gracias a ustedes felicitaciones Nico por el triunfo muchas gracias estamos un poco cansados de meter un poco de mano en el super prime pero la verdad que está precioso muy contento la verdad cortamos una falla en baja ¿eso te complicó en algo? no eso por la crisis que ahora todo el mundo está complicado lo afinamos un poquito en el asta para gastar menos pero nada grave bueno ahora preparándose para la próxima si si Dios quiere ya pensando en lo que se habla que dice que en Durano Flores o sea que ya mañana mismo laburando en los autos gracias y después Maldonado y después Maldonado así que si Dios quiere vamos a estar con todo el equipo ahí con la mayor cantidad de autos posible vamos a tener como es habitual más adelante en otros programas la palabra de los otros pilotos que conversaron con nuestro programa al final de la competencia si ahora vamos a escuchar la segunda parte de la nota con Luis Lucho Echegoyen este hombre que supo ser un buen piloto y hoy es presidente del club uruguayo rally así es hablando de todo que pasa con el rally uruguayo que pasa con las categorías algunas novedades algunas situaciones que plantean algunos pilotos de lo caro que es correr de todo lo que tienen que gastar cada fin de semana de competencia que es lo que puede hacer el club cual es la realidad del club uruguayo de rally en esta segunda parte con el presidente de la institución Luis Echegoyen nosotros digamos que los muchachos vayan al club que los muchachos no caigan uno el lunes otro el miércoles otro el jueves que se reúnan seis pilotos y digan nosotros tenemos seis autos que teóricamente van a pasar a ser autos obsoletos el año que viene porque tampoco podemos seguir corriendo tenemos acá teoría histórica no lo podemos ensamblar con lo que es el rally entonces no podemos seguir con autos que tienen 20 años 25 años porque nos vemos de adentro decimos económicamente es una realidad para nosotros pero los que miran de afuera dicen mira lo que están haciendo estos o sea no hay una evolución seremos un país de tercer mundo pero tampoco tenemos que ponernos la vincha de tercer mundista tenemos que tratar de mejorar las cosas en todos los órdenes y el automovilismo es lo que está pasando evidentemente es un deporte caro porque es un deporte caro el automovilismo porque se practica con nuestra selección como lo digo acá estamos con autos que mañana pueden salir a correr un campeonato sudamericano sin problema lo hacen y con buenos resultados entonces cuando vos estás haciendo un deporte a este nivel no solamente es caro el deporte si mañana tú querés jugar al tenis y sos bueno seguramente que la raqueta no la vas a comprar en la comercial va a ser un poquito más cara esa es la realidad un auto para competir a nivel internacional tiene su costo bueno trataremos de llegar a eso sin dejar que el semillero surja con autos que ya tienen muchos años en esto pero si necesitamos que los pilotos no tiren ideas en una rueda esperando la alargada del próximo a la prueba especial no venir al CUR el CUR tiene las puertas abiertas el CUR nos podemos reunir cuando quieran han sonado monomarca uno de los socios del club vino días atrás con una monomarca que iba a ser la monomarca simplemente se le pidió le pidió a Andrés Dupont trae algo escrito para ver que lo vamos a hacer bueno estamos esperando si con eso viene nosotros no podemos tirar una idea necesitamos exponer una realidad para ver que es lo que hay que limarle a eso para hacer una monomarca con mucho gusto lo haríamos y en eso estamos y con otro enfoque porque cubiertas equipo de seguridad combustible inscripción o sea suma para el piloto el club tiene que recaudar pero me refiero a ese aspecto digo hay alguna forma de que de pronto no tengan que gastar lo que gastan de pronto los que tienen menos presupuesto el club Uruguayo Rally está a la orden de los que quieran ver este porque también tenemos que pensar que si recibimos tenemos que decir por donde se nos va este le podemos demostrar detalle pequeño detalle que lo presentamos estos días en una carpeta el año pasado gastamos 66 mil dólares de combustible y no te estoy hablando en autos de carrera no los 30 autos que hoy vinieron acá a trabajar son 30 autos por 600 más los rulos 700 kilómetros hace 30 por 700 anda 110 kilómetros porque tenés 220 y decirme cuánto salió de combustible esta carrera esa es nuestra realidad eso es por donde nosotros tenemos que golpear puertas para poder poner en funcionamiento todo este sistema para poder pensar que la gente que viene acá tienen que comer hay que darle un viático para que puedan ir a cenar hoy mañana pasados los días de la carrera o ir a almorzar tenemos que pensar que esa gente se le puede romper un auto se le puede y no es bueno mala suerte lo tuyo no compensarlo eso es un gasto enorme porque no cobramos entrada y porque tenemos ese gasto si vos me decís que vas a hacer carrera de pista y yo te digo si donde querés hacer la Rivera Mercedes el Pinar elegí un lugar bueno vamos todos a Mercedes y volvemos de Mercedes nosotros vamos a correr a Mercedes llegamos a Mercedes nos instalamos en 50 kilómetros a la redonda trabajamos en eso recorremos la ruta y después volvemos lo que Mercedes una carrera de pista puede costar 2000 metros nos costó por auto la ida a la vuelta empatemos pero nos cuesta por auto el movimiento de 70 80 kilómetros por esos 30 autos que van a ir todos esos números es poco es poco ponerle 10 ponerle 10 es que cuando llega fin de año decís donde se nos fue te fijás y es donde no perdemos pero empatamos y nosotros no hay muchas puertas para golpear y entonces me decís donde está por ahí te dicen si la pista tiene otro retorno si como no si nosotros tuviéramos esto yo puedo hacer en vivo en televisión esto pero yo no te puedo pedir a vos ni a ningún periodista anda corriendo al lado del auto del Coco Ceballos para ver lo que va haciendo entonces esa es otra realidad nosotros no podemos cobrar una entrada una carrera de pista tú llevas los autos a un lugar y el público viene a verlo el rally es distinto el rally nosotros hacemos la mitad del camino para que la gente pueda llegar a donde va a pasar el rally nuestra gente los que a nosotros van a ver los que van a ver rally no son los mismos que van a ver pista yo tuve la suerte de participar con éxito llamemos en ambas disciplinas y te puedo decir que nunca vi en una pista alguien en bicicleta alguien a caballo un charré mirando o un forá mirando acá sí ayer los veíamos gente a caballo mirando la carrera esa es la realidad del rally eso es donde nosotros no tenemos el retorno no tenemos el retorno porque no podemos mostrar realmente el potencial que tenemos pero sí lo que ustedes hacen para nosotros es de mucho valor y es una lucha en tratar de llegar a ser un poco más porque por nuestros sectores que estos son en Uruguay los únicos actores que pagan para el espectáculo Lucho gracias un placer y nos vemos en la próxima gracias a ustedes y gracias por esto gracias por el apoyo no al club sino que por a nuestros pilotos a poder golpear una puerta y conseguir un sponsor nos vamos a estar viendo y el club para ustedes los periodistas también está abierto a la hora que quieran pueden llamar a la hora que quieran venir los martes a una reunión y vas a saber cuál es nuestro léxico vas a ver que no es tan feo de todos los temas pudimos hablar con Luis Echegoyen en esta entrevista y seguramente en el correo del tiempo tendremos más preguntas para hacerle si, si siempre es un hombre que sabe mucho de esto que conoce mucho y bueno más allá de las discrepancias que se pueda tener con él ha trabajado muchísimo por el radio les proponemos ahora hacer una nueva pausa y tenemos otras voces que también tienen que ver con lo que es el radio uruguayo y con lo que significó particularmente esta fecha de jun que no es tan feo Gracias.